Mantenado Año de 1900 Muy presente En un barrio de santillo Rosita Olvides murió Rosita Olvides murió Amar Rosita, mujer grande Se ocupaba en reminar Casestillo, casón de viejo Que salió un volumen para la ropa No sabía más de su gracia Más que estar sentado Decían el minero Tenía patas en la siena Subían la ropa Y tomaban la pata ¡Vamos, Tamparo! Somos los días rosas Esta noche no sale Como no tengo la culpa Que a mí me gustan los bailes Que a mí me gustan los bailes Y sabes cómo están las labores Llegando Cuando llegan marcos Amigas del alma Son San Carlos Y pódico fue la fiesta Y rosa se dirigió Como es la mamá Y la mamá Rosita No me aseguró Rosita No me aseguró Y la mamá Se puso Que a mí me gustan los bailes Debe Y la mamá Debe La mamá A mí me gustan los bailes Y la mamá Y la mamá Que a mí me gustan los bailes Pues digan lo que quieran, contigo no es de bailar Contigo no es de bailar Con nada, ¿cómo te vas a el soco, señalao? Con un hilo de fruto de cante, dijo Marcos, te conozco Pues si no conoces, nada de un ladro más Tiene un palado, te echó la mano a la cintura Y una pistola sacó Y nada pobre de Rosita Nomás testigos de Dios Nomás testigos de Dios Calla, pruebe, que eres mujer Cállate a un lado, por favor No se remolinen Cállese, hombre, por favor Gente, a un lado, ¿me entienden? Cállese, hombre, un asunto Acá, por favor, cállese Cállese, hombre, pa' qué decir que me echaran aire Dime el mecánico de la esquina Y después de treinta vidas Con una respuesta Rosita, yo tengo el cielo Dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel Dando su declaración Dando su declaración Los que hay gente, Polito La maté, maté Los que hay mal, está de mal Con la otra mano Soy surto Algún impacto De atrás y a lo rosa Dando su declaración ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El nado está! ¡El nado!